KFC está revolucionando su menú, así que le vamos a decir adiós a las alitas de pollo frito de Kentucky, el pollo con palomitas de maíz, la salsa picante en Nashville, la limonada de fresa y las galletas con trocitos de chocolate. Para ser claros, se mantiene la receta original del colonel Sanders de KFC con 11 hierbas y especias, pero cabe destacar que Yom, la subsidiaria de marcas que está en cargo de KFC, está experimentando una simplificación del menú para aumentar la eficiencia, facilitar la experiencia del pedido y permitir que la empresa se concentre mejor en la innovación. Se espera que los cambios simplemente durante el próximo mes, caso por caso, para hacer espacio para esta gran primavera de innovación que se avecina en KFC. Los artículos eliminados se eligieron porque no estaban disponibles a escala nacional o porque ellos no necesariamente han estado creciendo en una combinación de ventas nacional. Según un estudio anual de DriveThru de 2022 de Intouch Insight, el tiempo de espera promedio de KFC fue de 63.6 segundos, mientras que el tiempo total de servicio fue de aproximadamente 4 minutos o 239.02 segundos. En promedio, había casi dos autos en línea, pero al eliminar elementos del menú menos populares, han mejorado la precisión de los pedidos y también la velocidad de atención al cliente. A pesar de que recientemente han integrado nuevos productos como los nuevos Wraps de Kentucky, cabe destacar que en los últimos resultados trimestrales, las ventas de la misma tienda de KFC han sido del 5% superior, solo un poco más altas que las estimaciones de Wall Street de 4.84%, ya que sabemos que mucha gente en Estados Unidos prefiere más comprar comida ya hecha o comida rápida que ir a cocinar. Pero obviamente esta reestructuración de su menú es para tener una mayor eficiencia, para tener mejor servicio al cliente y muy probablemente en el país que ustedes vivan, ni siquiera esos productos que van a cancelar existían o estaban a la disponibilidad del público. Puede que sí o puede que no, pero claramente KFC se está enfocando en lo que más vende y que viene siendo el pollo frito. Bueno, eso sería todo, espero que les haya gustado y como siempre nos vemos, adiós.